Cerca del final del libro de Mormón, Moroni incluyó una correspondencia que había recibido de su padre años antes. Moroni había estado preocupado de que algunos nefitas habían comenzado a practicar el bautismo de infantes. Esta nueva práctica comenzó a crear discordia entre su pueblo. Tanto los bautismos incorrectos y la disensión que causaron preocuparon profundamente a Moroni. Mormón le escribió a Moroni diciéndole que la práctica del bautismo de infantes era preocupante ante Dios porque se burlaba de la expiación y su poder para redimir a los niños pequeños de la caída de Adán y sus transgresiones. Es posible que, en ese momento y lugar en la historia, el bautismo infantil entrara a la iglesia nefita por influencias culturales externas. En la América Antigua, el lavado ritual de bebés se hacía para complacer a una diosa azteca. Mormón y Moroni habrían reconocido esta práctica como una perversión de la naturaleza del convenio del bautismo. El hecho de que Moroni incluyera estas amplias aclaraciones doctrinales implica que se les instó a proporcionar esta guía tanto a su pueblo como a las generaciones futuras. Más tarde, el bautismo infantil se arraigaría en la Europa cristiana y se mantendría durante siglos, demostrando que la explicación de Moroni es una de las muchas formas en que el libro de Mormón cumple su función de enseñar entendimientos y convenios claros y precisos que se habían perdido. Y ahora, ya sabes por qué.